Hola a todos y todas, hoy os traigo un primeras impresiones de una mascarilla Hacía mucho que no probamos una mascarilla en el canal o que directamente no probamos ni siquiera productos en este canal Una de las cosas que compré en Aliexpress y que sale en el haul que os voy a dejar en la cajita de información Es una mascarilla coreana que la verdad me llamó mucho la atención porque es de huevo Lo que es el envase tiene forma de huevo Y no se me dio curiosidad cuando lo vi en Aliexpress y dije ¿Por qué no? Vamos a probar una de estas mascarillas tan famosas coreanas Y encima vamos a probar una que sea un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en Youtube De gente probando mascarillas coreanas ya está muy visto Vamos a ver una mascarilla coreana de huevo Bueno, el producto está todo en coreano Las instrucciones están totalmente en coreano No se entiende nada Pero aquí han sido muy amables los señores vendedores de Aliexpress Y me han puesto unas pequeñas ilustraciones La uno es algo así como que te laves la cara Me la acabo de lavar Pese a que estoy maquillada Me he lavado la cara El resto salvo los ojos El resto está sin maquillar Y llevo la cara lavada Así que ese paso ya lo saltamos El segundo paso es abrir el envase por aquí Que tiene como una hendidura Y el tercero pues ponerte la mascarilla Se supone que es como una mascarilla con una tela Aquí en el cuarto paso pone que sale un reloj Y sale algo así como que esperes de 15 a 20 minutos Vamos a esperar media hora aquí Para comprobar del todo si realmente funciona o no Porque muchas veces todo espera 10 minutos A los 10 minutos la mascarilla muchas veces no te ha hecho efecto Así que vamos a esperar más de lo que pone aquí Y 5 días simplemente es que te limpies la cara Vamos que te retires la mascarilla y te la limpies Me he metido en la página de Aliexpress Donde sale la mascarilla de huevo Y me dice que sirve para el control del aceite Vamos Es que la traducción aquí también es buena de narices En Aliexpress Cuando te traducen los productos al español Los títulos La traducción deja mucho que desear Vamos a intentar ya no traducir Sino pasarlo realmente a nuestro idioma Control de la grasa Reducir los poros Aclarar la piel Yo no necesito que me la aclaren más Si no ya desaparezco O sea ya soy muy blanca Lleva extracto de proteína Hace la piel más suave Delicada Y la lisa Muchos efectos veo yo aquí señores de Aliexpress Muchos efectos Pues vamos a comprobar si realmente esta mascarilla funciona Va bien Todos estos efectos que dicen No creo ni de coña que los tenga Pero por lo menos si reduce Los poros O si me quita un poco la grasilla de la piel Yo con eso ya me conformo Y ya me parecería una buena mascarilla Porque vale menos de euro Esta mascarilla la compré en Aliexpress Y tenía un precio de 73 céntimos Es una mascarilla coreana Un poco diferente a las que vemos por Youtube Y pues con un precio bastante bastante bajo Es incluso inferior a las mascarillas de Primar Realmente puede ser efectiva siendo una mascarilla de Aliexpress Valiendo menos de un euro Etcétera, etcétera Bueno pues para eso estamos en este vídeo Para comprobarlo realmente Si funciona o no funciona Vamos a abrir por aquí Espero que no salpique No salpica Si, si que salpica Oler huele como a crema hidratante Esto está muy impregnado de producto Yo no sé aquí que ojos tendrán ellos Pero eh... Adiós maquillaje de cejas Ha sido un placer Pero adiós Bueno pues ahora ya colocada Vamos a esperar los 15-20 minutos Bueno vamos a esperar media hora Vamos a ser sinceros Vamos a esperar media hora Y ya me la retiraré Me lavaré la cara Y os contaré pues Que me ha parecido la mascarilla Que efectos he visto que tenía Y... Y ya pues pasaremos a las conclusiones finales del vídeo Bueno pues ya me he quitado la mascarilla Y a ver Yo el efecto que he notado Al quitarme la mascarilla Y luego lavarme la cara Siempre intentando no darme en el maquillaje Pero bueno aún así se me ha Ir un poco en las cejas Eh... Noto la piel con los poros cerrados Eso sí que es verdad Se nota muchísimo O sea... No noto ningún poro Al pasarme los dedos ni nada Y sí que grasa Nada No noto absolutamente nada de grasa Me ha quedado bastante Seca de grasa Pero... Seca de grasa No quiere decir que deshidratada O sea... Muchas mascarillas Que prometen controlar el aceite O quitarte la grasilla Lo que te dejan es una piel sequísima En este caso no La piel no me la noto seca Me la noto igual de hidratada Que estaba antes Pero sin grasa Eso sí que es verdad Y con los poros cerrados Bueno pues si os parece Vamos ya con las conclusiones finales De esta mascarilla Primera impresión de la mascarilla Lo primero es El... Lo que es la mascarilla en sí La mascarilla en sí Lo que me ha parecido Es que la zona de los ojos Era muy pequeña En un principio Cuando me la he puesto Se me ha quedado en las cejas Entonces yo pienso Que esto lo tendrán que haber hecho Un poquito más grande El fallo que suele tener En la zona de la nariz Como todas estas mascarillas De telilla Es que es muy cortito Lo de la nariz Yo no sé Quien ha diseñado Ese tipo de mascarillas Porque son todas iguales Además En ese sentido Que tiene una nariz Muy cortita O yo que sé Una micro nariz Porque nunca me llega Al final de la nariz Y si me dijeras Que yo tengo Una nariz aguileña Súper grande Entendería que no me valiera Pero mi nariz No es especialmente Larga Ni nada Es una nariz Bastante Sin más Luego en cuanto a Amplitud de la cara A mi me sobraba Yo tampoco tengo Una cara muy grande La verdad Pero a mi me sobraba Por lo tanto Pienso que esta mascarilla En ese sentido En amplitud Si que está bien diseñada Para personas Que tengan la cara Más grande O más pequeña Si que está bien diseñada Porque si la tienes Más pequeña Pues aquí se te quedará Un poquito arrugada La tela Pero si en cambio Si tienes la cara Muy grande Y la mascarilla Que te queda aquí Pues no te va a cubrir Toda la cara Y es un fail Muy grande En muchas mascarillas Que he probado Que eran muy pequeñas Y ahora dejando a un lado Lo que es La telita De la mascarilla Los efectos Que yo he notado Ha sido una reducción Bastante elevada De los poros O sea No me noto Ningún poro Me paso las manos Y no me noto Los poros Así Se me han cerrado Todos básicamente Y también noto Que la grasa Ha disminuido Muchísimo Me ha absorbido Toda la grasa Me la ha quitado Toda la grasa De la cara Pero eso sí Muchas mascarillas Para eliminar la grasa Lo que hacen Es resecar muchísimo La piel Yo solo he notado En otras mascarillas Que se me quedaba La piel como tirante Al retirar la grasa En este caso No me ha dejado La piel para nada Tirante Está igual de hidratada Que estaba antes De la mascarilla Tampoco me ha aportado Una extra hidratación Pero sí que es verdad Que al quitarme la grasa No me ha resecado la piel Lo cual es un plus Y un muy correcto Como conclusión así De la mascarilla Me ha gustado Creo que la volvería A comprar Para estas épocas Las que tengo Más aceite De lo normal O que tengo Los poros más abiertos De lo normal Creo que me funcionaría Muy bien Pero tampoco Es una mascarilla De estas Milagrosas Maravillosas Que te hace De todo en la piel No Esa mascarilla No era ni para quitar Puntos negros Ni era para quitar granos Ni era para nada de eso Tampoco era una mascarilla Que me la hidratara Es una mascarilla Pues para Retirar el aceite Y para cerrar poros No hace nada más Esas son las dos funciones Que cumple esta mascarilla Y que bueno Las personas que tenemos La piel grasa Pues tenemos épocas En las que producimos Mucha más grasa De lo normal O que tenemos Los poros más abiertos Y tal Y es muy molesto O sea Si ya de normal tienes grasa Cuando tienes mucha grasa Es muy molesto Y cuando tienes los poros abiertos Entonces para esas épocas Yo si que recomendaría Esta mascarilla Porque es que encima Vale menos de un euro Y si esos efectos Que prometía Que tampoco eran Del otro mundo Pero los cumple Pues a mi me parece Correctísima Luego otras cosas Que si que decía Era que te iba a dejar La piel lisa Que te la iba a hidratar Y todo eso Lo de la hidratación Yo sinceramente Me noto la piel Igual hidratada Antes de la mascarilla Que ahora Lo de la piel más lisa Me imagino Por lo que estoy notando Ahora en la piel Que se refería Que como te cerraba Los poros Pues la piel se te queda lisa Si eso si que es verdad No te va a quitar Las rugas Ni te va a quitar granos Eso si que también Os lo comento No va a hacer nada de eso Sino que te reduce Los poros Y al reducirte los poros Pues notas como La piel más lisa Sin más Y bueno pues Si estáis pensando En comprar la mascarilla En probarla Porque como vale Menos de un euro Pues no pierdes No tienes gran pérdida Si no te funciona Os dejo el enlace De la mascarilla En la cajita de información Y bueno pues Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Si ha sido así No olvidéis darme un like Y también si todavía No olvidéis suscribiros Aquí abajo Y bueno pues nosotros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!